Siete manos jugó a la patrulla gallina y descendió a los tesoros escondidos. Me parece que está llenando el enemigo que es pirata. Oye, si es un botín. En el especial Boba for Cachorros Piratas. Fuerte de hoy, mañana, siete y media de tarde en México y Colombia, en New York.